Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos a nuestro sede de televisión un invitado especial, un verdadero especialista en las temáticas que nos trae el día de hoy. Horticultura tropical con el doctor Néstor Alberto Orrala Borbón. Néstor es ingeniero agrónomo y es máster en Agricultura de la Universidad Agraria de Rusia. Además, tiene un doctorado en Ciencias Agrícolas en una universidad cubana. Néstor también es docente titular de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en donde también se desempeña como investigador. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias John, muchísimas gracias por compartir este espacio en este canal de televisión que tiene muchísima audiencia en el país. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, Néstor, y haciendo sinergia un poco con todas las actividades que como profesor, investigador, donde te mueves en muchos escenarios, hoy nos visitas en nuestro sede de televisión en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Néstor, la primera pregunta que indicamos con relación a la horticultura, ver la posibilidad de que sea un verdadero motor que implique el hecho de que la producción hortícola también en la costa ecuatoriana sea importante. ¿Qué nos podrías decir al respecto de aquí? Bueno, como todos sabemos, las especies hortícolas son la base de muchísimas vitaminas y minerales, y en base a eso es una cuestión muy fundamental para la alimentación de los ecuatorianos. En este aspecto yo quisiera diferenciar dos cosas. El cambio climático, que tenemos que mirarlo con mucho detenimiento, cómo afecta los procesos fisiológicos de la producción hortícola. Y en segundo lugar, quisiera resaltar las cuestiones que en este momento, como resultado del COVID-19, está teniendo muchísima influencia en el desarrollo de la agricultura. Estos dos aspectos podríamos decir que en determinadas circunstancias ha deprimido la producción hortícola. Pero es precisamente el rol de nosotros los ingenieros agrónomos de las universidades ecuatorianas tratar de buscar mecanismos que nos permitan mitigar este espacio negativo que está teniendo estos dos factores que considero influyen muchísimo y que por último se reflejan en la economía de todos los ecuatorianos y en particular de la economía de los campesinos. Es interesante esto que mencionas, Néstor, porque afortunadamente nuestro sector agropecuario durante el tiempo de cuarentena, pandemia y en las circunstancias en que nos desarrollamos actualmente no ha parado de trabajar. Ha seguido de forma permanente, intensa y en algunos casos incrementándose niveles de producción e inclusive de exportación. Y es el caso pues de la horticultura de hortalizas de consumo fresco que básicamente antes, mucho tiempo anterior, solamente se podían producir en la sierra. Hoy ya, por ejemplo, en Santa Elena, que es de tu provincia de origen, hay muy buena expectativa y muy buenas evidencias de producción hortícola tropical. Sí, precisamente yo en este sentido es necesario resaltar, por ejemplo, la cebolla. La cebolla se consideraba antiguamente que era un producto de clima frío y en realidad ahora nosotros sabemos que la cebolla es un problema que tiene que ver estrictamente con la duración del día. En este aspecto nosotros tenemos que mirar, si tomo en forma particular la cebolla, nosotros sabemos que en la costa ecuatoriana los ciclos de producción son más cortos que en la sierra y esto precisamente se refleja en los costos de producción. Si yo tengo 30, 45 días de que se disminuye el ciclo de producción, eso significa muchísimo dinero transformado en cientos o miles de hectáreas que hay en la provincia. Precisamente esto, cuando yo decía que tiene relación con el cambio climático, específicamente tenemos que aclarar, a ver, qué otros cultivos se podrían implementar tratando de mirar las ventajas comparativas que tiene la provincia de Santa Elena, donde esas ventajas comparativas, si bien es cierto, están afectadas igualmente por el cambio climático, pero esas ventajas comparativas se reflejan en calidad del suelo, la poca precipitación que hay, la poca humedad que hay, donde eso se refleja en qué, en la cantidad o en el desarrollo de plagas y enfermedades que podrían tener la mayoría de los cultivos y eso es sumamente importante. Si yo también traslado esta opinión al consumidor final, donde yo tendría que ver que si yo tengo menos de aplicaciones de agroquímicos, tendría que tener productos mucho más saludables. Quiere decir que hay, más bien, muchas ventajas alternativas, comparativas y competitivas que brinda el ecosistema tropical para la producción de hortalizas, tanto pues de a campo abierto, como está mencionando Néstor en el caso de la cebolla, como de agricultura protegida como tal. Y en cuanto a las calidades, Néstor, si bien es cierto la heliofanía, la cantidad de horas efectivas de brillo solar, nos ayuda a acortar determinados ciclos. ¿Cómo se refleja eso luego en la calidad? Por ejemplo, mencionaste cebolla, el tema de la pungencia, el tema de los calibres para atributos de mercado al momento de la comercialización. Y que precisamente esas características, la heliofanía, precipitación, humedad atmosférica, son cuestiones que van paralelo dentro del proceso de desarrollo agrícola. Todos nosotros sabemos que los procesos de desarrollo agrícola hay que mirarlos desde el punto de vista holístico, es decir, considerar todos los aspectos que intervienen en el proceso de producción. En este sentido, si yo, tomemos como ejemplo la radiación solar, si miro en el caso de la particular de la sandía, del melón, significa que yo tendría mayor cantidad de sólidos solubles totales expresados a través de los grados Briggs, ¿verdad? Eso. ¿Qué también tendría que ver? Si yo miro como ventaja comparativa la calidad de los suelos de la provincia de Santa Elena, la mayoría de los suelos donde se desarrolla horticultura son suelos livianos. Eso es una característica sumamente importante que debe de ir de la mano con una técnica adecuada en cuanto a los planes de fertilización. Y entonces, con toda esta situación, nosotros consideramos que la provincia de Santa Elena en realidad debe de ser una zona muy productora de hortalizas de alta calidad y alta productividad. Y eso es lo que, esas ventajas comparativas de las características del clima y de los suelos es que hay que saberlas aprovechar. Muy bien, muy interesante. Estamos conversando con el doctor Néstor Orrala Borbón, catedrático de investigador universitario sobre la horticultura tropical. Este es tiempo de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Este día conversando sobre la horticultura tropical con el doctor Néstor Orrala Borbón, catedrático de investigador universitario. Néstor, es importante destacar el hecho de la potencialidad que tiene la provincia de Santa Elena y una buena parte de la costa ecuatoriana por las características que ya has mencionado de las condiciones agroclimatológicas y agroecosistémicas. En virtud de ello, pues son muchos los productos que se pueden cultivar, muchas de las hortalizas como tal. Y hemos visto que hay un trabajo muy interesante que es desarrollado en sandía. ¿Nos podrías comentar un poco, Néstor, más al respecto de aquello? Sí, mira, aparte de dedicarme a la docencia y a la investigación, yo también me dedico a la agricultura. Y siembro sandía desde el año 1984. Y si nosotros hacemos un análisis muy profundo de los suelos dedicados a la horticultura, todos nosotros sabemos que en este tipo de suelo, al segundo o tercer año, hay la presencia de un hongo que es devastador, que es Fusarium o Susporum, que tiene sus variedades, sus diferentes formas especiales de acuerdo al cultivo que uno desarrolla. Entonces, en la sandía, prácticamente en los últimos periodos, los rendimientos son muy bajos. Entonces, mirando desde el año 2012, mirando la literatura internacional, mirando lo que desarrolla en otros países, mirando lo que ha hecho Japón, Turquía, y en los últimos 20, 25 años en España, se llegó a la conclusión de que para evitar el Fusarium o Susporum, en este caso la forma de la sandía, entonces se llegó a la conclusión que se podría utilizar patrones, que la sandía se podría injertar en patrones. Entonces, Japón comenzó injertando sobre Cucúrbita máxima, que es una especie del zapallo, también de la familia Cucúrbitacea. Tuvo mucho éxito, pero al poco tiempo, a los 10 años, se dieron cuenta de que Cucúrbita máxima es muy susceptible a nematodos, melodogines específicamente. Posteriormente, ellos siguieron sus investigaciones y entonces crearon un híbrido interespecífico de Cucúrbita máxima, Cucúrbita mochata, y entonces se logró con este híbrido mirar que el Fusarium o Susporum entonces ya no atacaba a la sandía. Esta tecnología se fue propagando a la China, se fue propagando a Turquía, y en los últimos años prácticamente se estableció en España. Y en España prácticamente el 100% de la sandía es una sandía injertada. Con estas perspectivas de avance tecnológico, miré, consulté con muchísimos agricultores, consulté con muchísimos compañeros de la universidad, digo, ¿qué podemos hacer? Y comenzamos un proyecto y trajimos estos patrones de España. Y entonces, desde el año 2012 hasta el 2016, yo utilicé, he hecho un sinnúmero de experimentos, un sinnúmero de investigaciones, donde prácticamente hemos probado todos los híbridos comerciales que se venden en el Ecuador y le hemos injertado sobre diferentes híbridos, pero básicamente sobre híbridos interespecíficos de Cucúrbita máxima con Cucúrbita mochata. Los resultados muy, muy halagadores, podemos decir que el promedio de rendimiento de una hectárea de sandía está entre las 60 a 80 toneladas por hectárea, frente a las 20, 25, 30 toneladas, que si acaso las bondades del clima y otras cualidades nos permitirían cosechar, porque por lo general en suelo donde se ha sembrado sandía durante 3, 4, 5 años prácticamente es imposible cultivar esta híbrida. Muy interesante. Y en cuanto a las características de atractividad del producto, normalmente queremos que la sandía sea muy roja, si es posible la pulpa un poco arenosa, que tenga muy poca o casi ninguna semilla. ¿Cómo se comportan aquí estos productos? Bien, en cuanto a las características que son las que le interesan al consumidor, son las mismas características que tiene el híbrido original, el híbrido comercial, en cuanto a color, textura, grados Briggs, dureza, son las mismas características, incluso podríamos decir que lo único que podría yo añadir en esta situación es que el término, los días a la cosecha, se podrían demorar entre 5 a 7, 8 días, porque también hemos investigado eso para mirar cuál es el tiempo. Si yo siembro un híbrido, cualquier híbrido de sandía, en las condiciones de Santa Elena y yo voy a cosechar en diciembre, en enero, eso está listo para cosechar entre 60 a 70 días. Si yo, ese mismo híbrido injertado sobre los patrones que yo estoy mencionando, esos son posteriormente a la fecha señalada, entre 65 a 78, 80 días, pero las características que les interesa al consumidor final son las mismas, iguales, no hay ninguna diferencia en cuanto a este aspecto. Qué interesante que es de cómo va la ciencia y la tecnología avanzando y de alguna manera referenciándose desde otros sistemas de producción en los cuales, por ejemplo, la técnica de los injertos es muy utilizada, principalmente, por ejemplo, en los cítricos y hoy en las hortalizas. Eso quiere decir que se avizora para Santa Elena una muy buena expectativa, una excelente oportunidad para seguir produciendo, bueno, en este caso, sandía y muchos otros productos más. ¿Qué opinas? Sí, aquí yo quería resaltar lo siguiente, John. Ocurre que ya yo he hecho una descripción muy corta sobre todo lo que yo he hecho y que los patrones que se utilizan es cucúrbita máxima por cucúrbita mochata. Ese es un híbrido interespecífico. Pero todos esos híbridos, en el fondo, han sido desarrollados en el extranjero por problemas de importación, porque hay unas cosas muy curiosas en nuestro país. Por decir, los organismos encargados de la importación en sus registros tienen cucúrbita máxima, pero no tienen cucúrbita máxima por cucúrbita mochata. Entonces, si tú quieres importar, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué pensé yo? ¿Qué tratamos nosotros, el grupo de investigación? En un invierno hace, en el año 2015, en un invierno con mochilas, con agua, con comida, nos dedicamos a caminar en la provincia de Santa Elena y identificamos una planta que ya está en extinción, todavía en Manaví lo utilizan, que es la genaria ciceraria. La genaria ciceraria también es una planta de la familia de las cucúrbitáceas. Entonces, con estos frutos, yo desde el año 2015, 2016, también comencé a investigar y ahora ya no utilizamos estos híbridos interespecíficos extranjeros, estamos haciendo sobre la genaria ciceraria, y también los resultados son muy halagadores, son prometedores. Muy interesante. Y esto es precisamente... Justamente, perdón que te interrumpa, Nelson, es importante hablar eso en el siguiente bloque, ya que vamos a posicionarnos en cuanto al futuro de la horticultura como tal, y vamos a retomar este tema muy interesante en donde has utilizado ya una especie nativa del ecosistema bosque secotropical para mejorar la investigación. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos inmediatamente. Muchas gracias. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la horticultura tropical, hemos estado conversando con un verdadero especialista, un investigador nato. Él es el doctor Néstor Orrala Borbord, catedrático universitario y doctor en ciencias agrícolas. Néstor ha estado realizando una investigación muy interesante, a efectos de utilizar especies nativas de las cucurbitases para injertarlas y obtener un híbrido comercial que tenga muy buenas características para el desempeño culinar y que sea, pues, obviamente atractivo para la comercialización. Néstor, esto quiere decir que a futuro, mirando los próximos años, pudiéramos ahondar mucho más en investigación, generar mucho más conocimiento, conocimiento que aquí se pone en evidencia el diálogo de saberes, el ancestral cultural, porque estamos hablando de una especie nativa que le llaman comúnmente el melón de burro, digámoslo así, me corrige si me equivoco, y luego la ciencia y la tecnología, que es la que tú estás interactuando y que combinas en este diálogo de saberes que permite avanzar tecnológicamente. Sí, es que precisamente es algo muy interesante rescatar lo que nosotros tenemos, las especies nativas que nosotros tenemos, porque ella, una especie nativa, se ha desarrollado en este medio, guarda las características naturales, ancestrales, podríamos decir, si el término cabe, para utilizar esas características precisamente combinándolo con los avances modernos de la ciencia para buscar mejores días para los agricultores. Y es precisamente ese desarrollo, esa búsqueda de mejorar la productividad de las diferentes especies, es la que debe de ser el interés de todos nosotros como investigadores, y debe de ser el interés de las universidades, en realidad, de transformar, de ayudar a transformar los sistemas productivos en todos los ámbitos del Ecuador. Es interesante que es, Néstor, destacar este tipo de experiencias que parten desde la academia como motor del desarrollo, en este caso, desarrollo agropecuario, recogiendo las bondades territoriales. Me ha gustado mucho eso que dijiste, mochila en mano. Fuimos a caminar por todo el territorio de Santa Elena y empezamos a identificar especies, una expectativa que se puede hacer en muchos otros sistemas de producción, e inclusive para el tema de la ganadería, y por qué no decirlo, las potencialidades que existen de aprovechamiento de muchas de las especies del ecosistema bosque seco tropical, con miras al futuro. ¿Qué te parece, Néstor? Sí, es que precisamente nuestra cultura, nuestras regiones, con sus propias características, tienen un sinnúmero de fortalezas que están ahí. Hay que descubrirlo, hay que ir al campo y descubrirlo, hay que descubrir muchas, si no lo podríamos llamar tecnología, muchísimas virtudes que tienen los agricultores, y esas virtudes, esas cualidades que tienen los agricultores, llevarlo a los sistemas de producción, porque tengo la plena seguridad que eso ayudará a mejorar la productividad, y si uno mejora la productividad, uno mejora la economía campesina, que eso debería ser el destino final de la ciencia, mejorar la calidad de vida de los agricultores. Y en eso estamos, yo siempre miro las cosas desde el punto de vista que soy agricultor, y eso a mí me permite mirar esta dinámica con una visión holística, que tiene que llegar finalmente es a la calidad de vida de todos los involucrados en esta cadena de valor, de todos, de los diferentes cultivos que tiene nuestro país. Muy interesante, Néstor, su palabra, y muy alentadora sobre todo, en virtud de que existe una prospección importante del desarrollo territorial de Santa Elena y toda su zona de influencia. Muchas de las veces se ha dicho que es, pues, un territorio bondadoso y que puede, y de hecho, así es, servir de despensa del país, de Latinoamérica inclusive, a partir de la ciencia y la tecnología en el diálogo de saberes con el ancestral cultural. Néstor, nuestro tiempo en televisión siempre es corto, ya habrá oportunidad para hacer seguimiento de todas estas investigaciones que usted desarrolla, lo invitaremos nuevamente, y es posible que también lo visitemos en campo con las cámaras para jugar las impresiones de su trabajo experimental, investigativo, de generación de nuevo conocimiento, que nos parece sumamente interesante. Sus palabras finales, Néstor, para el auditorio que lo escucha a nivel nacional e internacional. Adelante. Bueno, vuelvo a agradecer a la Universidad Católica por esta oportunidad maravillosa de dirigirme a todos los involucrados, a la ciencia, a la tecnología, a los agricultores. Mi mensaje final es que, como investigador, la ciencia debe de estar al servicio de los agricultores. La universidad debe de estar, debe de contribuir a mejorar los sistemas de producción de los agricultores. Si eso en realidad se cumple, cada universidad estará cumpliendo su papel y su razón de ser. Muchísimas gracias, John. Muchas gracias, Néstor. Han sido las palabras del doctor Néstor Alberto Orrala Borbón, profesor investigador de la Universidad Estatal Península de Santa Helena, con una interesante temática que promueve el desarrollo sostenible de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Y bueno, como ustedes ya saben, esos me gusta en las redes sociales siempre son importantes. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.